Bueno, Buenos días, belezas, hoy amaneció súper súper frío, pero sin embargo hace un día maravilloso. Aún sigo con los masajes reductores, esta vez he reducido el tiempo, aunque lo estoy haciendo con más fuerza, con más presión y bueno, estoy emocionada porque poquito a poquito ya estoy empezando a ver los resultados. Hoy me voy a poner un jersey porque está haciendo muchísimo frío, aparte me he dado cuenta de que toda la ropa deportiva que tengo es de verano, o sea, pobreza a todo nivel y bueno, acompañaré esto con una típica licra. Voy a iniciar el día con una tacita de agua templada con zumo de limón, esta vez no por los beneficios que tiene en la pérdida de peso, sino porque a mí me viene fenomenal a la hora de ir al baño, así que he decidido volverlo a beber todas las mañanas. Belezas, creo que al igual que todo el mundo, me hice una lista súper larga de propósitos de año nuevo y entre unos de ellos estaba meditar y pues aquí estoy. Recuerda que tú y solamente tú tienes el poder de cambiar tu vida, de cambiar tu cuerpo y de cambiar tu mente. Solo es levantarte e ir detrás de tus sueños. Minis taquitos rellenos. Comenzamos haciendo un picadillo de 20 gramos de cebolla y 20 gramos de tomate natural. Mezclamos todo y le agregamos cilantro picado, 2 gramos de aceite de oliva, un poco de vinagre, salpimentamos al gusto, mezclamos y reservamos. En serio, esta es la quinta vez que tengo un aguacate tan bello, así que se merece una publicación en Instagram. Seguimos con la receta. Agregamos un mililitro de aceite de oliva y un huevo. Batimos para formar un huevo a la crema. Cuando esté listo, retiramos. En otra sartén, ponemos a calentar la tortita de maíz. Cuando esté lista, la rellenamos con la mitad del huevo crema, la mitad del picadillo y la mitad del aguacate, es decir, 25 gramos. Salpimentamos y listo. Así quedaría nuestro rico desayuno. Repetimos el mismo procedimiento con la otra tortita. Y voilà, un desayuno súper rápido. He decidido acompañar con zumo de naranja natural. Está buenísimo. No creí que la aplicación iEn era tan buena, pero como sabéis, está haciendo muchísimo frío y no he tenido muchas ganas de salir a caminar. Y mirad el mensaje que me he encontrado en mi móvil, ha sido tan revelador. Y aquí estoy, caminando. Macarrones con pollo En un recipiente con agua, agregamos un poquito de sal. Echamos en el agua los macarrones, aproximadamente 50 gramos, y los dejamos hervir 7 minutos, moviendo de vez en cuando. Pasado el tiempo, apagamos y escurrimos. En el mismo recipiente, agregamos un poquito de agua y lo ponemos a hervir, junto a 100 gramos de pechuga de pollo. Picamos un diente de ajo, 30 gramos de cebolla y 30 gramos de pimiento rojo. Cuando la pechuga de pollo esté, la demenuzamos. A continuación, en una sartén, agregamos 6 mililitros de aceite de oliva y el diente de ajo. Dejamos sofreír junto a los demás vegetales. Agregamos la pechuga de pollo, medio concentrado de pollo, los macarrones, y movemos. Vertemos medio vaso de agua, 30 gramos de tomate frito, y mezclamos todo. Tapamos y dejamos cocinar unos 10 minutos. Pasado el tiempo, movemos y agregamos 30 mililitros de leche evaporada, y 15 gramos de queso rallado mozarella. Lo dejamos cocinar unos 3 minutos, y emplatamos. Y así quedaría nuestro rico almuerzo. Beleza, son las 4 de la tarde, así que tengo estas horas así como que libre, y siempre me gusta aprovecharla para ver serie, para ver doramas y todo eso. Así que voy a asistir a un dorama que he empezado a ver, que la verdad es que está genial. Se llama, a mi inglés, por Dios, se llama Guok de amor. Guok. ¿Ustedes entendieron? Bien, es una serie muy chula, ya saben que me gustan mucho los doramas, y este es un poquito diferente a todo lo que hemos visto, a todo lo que he visto. Es decir, he visto porque no es la típica historia de que el niño, o sea, el chico es rico y la chamaca es pobre, sino que los dos, bueno, la chica era rica, y el chamaco era ahí clase media, la verdad es que eso no se suele ver mucho en los doramas de, en los doramas, pero bueno, esta es muy diferente, o sea, no voy a contar nada por si la quieren buscar, y está muy bien, ahora voy a perder tiempo viendo esta serie, y luego vamos a merendar y todo eso. He decidido limpiar este tremendo reguero que tengo en la cocina, antes de ver la serie, y prepararme la merienda para así no tener que levantarme más. Ahora que sí está limpia la cocina, vamos a merendar. Tostada con miel. Voy a estar usando esta miel, que es la única que hay en casa, así que como es un poquito espesa, agrego media taza de agua, y 15 gramos de miel. Lo llevo al microondas para que se ablande. Agregamos el pan y lo cubrimos con la miel. Si tu miel es líquida, mucho mejor. Hacemos que se empape por ambos lados, y en una sartén, agregamos 2 gramos de mantequilla, y la tostada. A fuego leve, dejamos que se dore por ambos lados. Cuando esté lista, le agregamos 3 cucharadas de yogur crema, 20 gramos de arándanos, canela al gusto, 2 gramos de semillas variadas, y listo. Así quedaría nuestra rica merienda, súper súper baja en calorías. La hora más importante, que es probar esta delicia, y mirad la buena pinta que tiene. Uy, qué emocionante. La mantequilla le dio un toque genial. O sea, voy a terminarme de comer esto, mientras veo la serie, porque al final iba a merendar viendo la serie. Y me he quedado aquí, y así que voy a irme con esto, veo la serie, y nos vemos en la cena. Jamón cocido, rellenos de vegetales. Como mi jamón es bajo en calorías, voy a estar usando 3 lonchas, que vamos a rellenar con 100 gramos de berenjena, pasada a la plancha, y cortada en rodajas muy finas. En cada loncha, agregamos 10 gramos de tomate frito, y expandimos. Añadimos al gusto, algunos trozos de pimiento rojo, y rodajas de aceitunas. Salpimentamos, y enrollamos. Pasamos los rollos de jamón, por 20 gramos de pan rallado, y cubrimos muy bien. En la sartén, agregamos 7 mililitros de aceite de oliva, y colocamos los rollos de jamón. A fuego leve, dejamos que se doren por ambos lados. Pretemos una pizca de agua, y tapamos. Cuando esté listo, emplatamos, y así quedaría nuestra deliciosa cena, alta en proteína, y baja en calorías. Beleza, es ya para finalizar mi día, para decirle a mi cuerpo, que se acabó la tragadera. Me gusta tomarme, una tacita de té, bien caliente, esta vez es un tranquilizante, que me ayudará, a calmar la ansiedad, si me da, y a relajar mi cuerpo. Y bueno, ya es ver, un capítulo de la serie emocionante, que estoy viendo, y irme a la cama. Hasta aquí el video, besitos.